Te reto a que como yo intentes algo diferente. Michelle Viet reta limpiar el inodoro y ella lo deja sucio. A través de sus redes sociales, la conductora quiso aprovechar la cuarentena para motivar a su público a limpiar. Sin embargo, ella no quedó muy bien, ya que la falta de higiene en su baño no solo representaba su inodoro, también lo eran sus paredes, que inconscientemente dejó ver la cámara. Pero eso no es todo. Viet hizo el intento por inducir la limpieza, pero el procedimiento que usó al parecer no le funcionó tan bien. Veamos. Restregar no se ve difícil, pero con una lija. Una lija de agua. Al finalizar, hacer correr el inodoro tampoco se ve tarea difícil, aunque sí que nos llevamos una sorpresa al ver que no quedó tan limpio. Música Te reto a que como yo intentes algo diferente. Ante esto, los comentarios saltaron a relucir, donde la presentadora no se quedó callada. Pinche baño, lávalo más seguido, cochinita. A lo que ella respondió, ¿qué parte no entendiste de respetar? Cochinas tus palabras. Y un segundo usuario indicó, tienes las paredes salpicadas de sucio. ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. 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 Gracias.